buenos días estamos aquí que vamos a este vídeo que ya se está diciendo que este año en el marco de jerez estoy hablando del marco de jerez se está diciendo que va a haber más producción va a bajar el precio el precio lo tenemos que mantener tal como lo tenemos porque para yo cría el esquimo de este año tractores averías labores el gaso y seguridad social sueldo de la gente todo esto vale no y el que quiera este este año uva que la pague y la que quiera uva que la pague esto que la pague porque para yo cría esto sana como todos los viticultores del marco de jerez esto cuesta mucho trabajo y seguro que la hora que están acostado el que ha dicho que va a bajar el precio de la uva estos son cuatro viticultores de que no saben entrar por la cancela voy a decirlo vale tanto bajar el precio está a 1 20 más iva a 1 20 más iva y tenemos que mantener ese precio y el que quiera uva este año que la pague y el mocho enviar las botas que si enviar las botas para ron para el whisky me voy a callar mejor vale vamos a hacer vamos a centrarnos a la uva vale no hay que quiera uva este año o mocho que lo pague y la uva a las cooperativas nos llevamos las cooperativas y todo el que tengamos esto que los llevamos a la cooperativa para que la cooperativa pelea por el precio también vale pues hasta otro vídeo